Na, 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 na. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos. No le vas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial, muévelo. Hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chicken blanco. Quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy a empilo, te automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ suena.